Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más MacaKicksuando Minecraft, Playmove, Keyboard, Playmove, ¿qué es eso? ¿Es como una referencia a alguna película, alguna, no sé, no tengo idea? I have no idea. Play Selected World. Es domingo en la mañana este dolor de cabeza, yo no lo traía. Todo me da vueltas, pero ¿qué tal el tequila? Anoche estuvimos con toda la raza, secreto de tequila. No, en realidad no, pero es domingo en la mañana, entonces me dieron ganas de cantar eso. Hola, conejo. ¡No, cerdito, no! ¿A dónde iba yo? Voy a... Iba ya hacia algún lado, no estoy seguro. Tengo demasiadas cosas de valor aquí. Estaba... Traigo todavía muchas... Muchas... Ah, sí, vamos a... Creo que íbamos a darle de comer a los cerditos. Me imagino. Porque traigo las manos llenas de zanahorias. Aunque no... No todos quieren... What the fuck? What the fuck? No todos quieren amor. Ahí estás, ahí estás. Arrejúntense, procreen. Hágan lo suyo. Dejen que la naturaleza siga su curso. Dios de mi vida, me asustan cuando hacen eso. ¿Quién falta? Ahí estás. Ahí está. La última parejita, creo. No sé. ¡Ah! Te monté sin querer. Había un solito. Un forever alone. ¿Nadie? Se va a quedar... A ver, tú... Estás muy desinteresado ya. Te pareces a mí. En esas cuestiones. Ah, jesus fuck. Bueno, desde aquí... Tengo... Oh, había otro solito. Un último, un último voluntario. ¿Nadie? ¿Seguros? Lo que estoy haciendo es darles de comer. Ya... Ok, creo que... Creo que ya todos... Creo que ya todos comieron. Incluyendo los chiquitos. Me están acabando las zanahorias. Pero, ¿qué rayos? Para eso son... Bueno. Se acabó lo que se vendía, puercos. Yo ya me voy. Se descomprimen, pobres cabrones. Ok, ya les llegó su hora. A muchos de ustedes. ¿Cómo le ven? Oye, ese de un solo... Vergas. Es normal que les... Me los esté sonando de un solo espadazo. Conservan el daño, por... Vergas. Oye. Ahora produzco daño a más de una entidad al mismo tiempo. Me parece un poco cruel. Me parece un poco cruel. No sé ustedes qué piensen, pero... Hicimos una buena limpieza en un ratito. Oye. Dame esas chuletas. No dejé... No habré dejado algo más. No, parece que no. Bueno, vamos a cocinar esto. Después nos vamos a ir a buscar una selva. ¡Oh! No investigué. ¡Oh! Les prometo que... Terminando este episodio... Voy a investigar dónde, vergas, hay una... Selva tropical. Para... Ir a... Para buscar una mansión. Mientras nos podemos encontrar con Endermen. De hecho, ahorita yo creo que voy a... Voy a recoger Endermen. What am I... What am I talking about? What am I talking about? Um... Sí. Esto. ¿Qué más dejo? Las esmeraldas no las necesito acá. El papel. Un mapa vacío. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El hierro. Tampoco creo necesitarlo. ¿Cómo estoy de armadura? Mmm... ¿Cómo ven? ¡Ah! Me la rifo. Qué valiente. Con una espada también casi a punto de morir. Pero traigo otra. Traigo repuesto. Ok. Nos vamos a asomar un ratito al desierto. Mientras se cocina... Ese... Esas chuletas. A ver si vemos un Endermen y lo podemos... Órale. Pinches brujas. Atacan de muy lejos y no me gusta que hagan eso. Endermen. Endermen. ¿Hay alguno por aquí? ¿Qué se preste? De voluntario. ¡Oh! Ahí hay uno. Perfecto. Está acompañado. Eso no me gusta. Voy a tener que ser sigiloso. Rodear a la presa. He visto suficientes. Ah, casi. Pero no fue suficiente. ¿Qué? No mames. Son muy fuertes los Creepers ya. ¿Qué pedo con eso? Eso no es de Dios. Eso no está bien. ¿Y si me ayudas? Endermen. ¿Qué te parece si te pongo en el...? Oh, oh, oh. Espera, espera. Espera, espera. No, no. Ayúdame. Ayúdame. Endermen. Endermen. Endermen chingado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, que la... Ah, cabrón. Bueno. Vergas, vergas, vergas. Tengo hambre. No me había fijado. Hola, puerco. Uy, ya está amaneciendo. Está bien. Está muy... Tenso esto. No te ofiendas con una chuleta. ¿Eres nuevo acaso? Te estoy diciendo a mí mismo, no a ti, zombie. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Me agarró? ¿Qué pedo con eso? Está chido. Está chido. Ya hay muchas más maneras de hacer esto funcionar. Sí. Ya se pelea más realísticamente. ¿Se fijan? Ah, ojalá me diera esas flechas. ¿Me las dio? Por ejemplo, si... No. Técnicamente debería, ¿no? Porque si desbarato estos bloques... Ah, no. No pasa eso. Se adhieren al... ¿Cómo se llama? Al... Al bloque más... Al bloque adyacente. Ay, qué palabras tan complicadas utilizas... Para jugar Minecraft. Hola. Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Podrías darme algo más que experiencia y... Terror. Cuántos... Gritos agonizantes, espantosos. Enderman. ¿Podrías? ¿Acaso? ¿Qué pasa? ¿Por qué mis Endermen ya no tienen perlas? ¿Por qué? ¡Ah! ¡No! ¡Sí tienen! ¡Uuuu! Mi cara es la de... La de... La de... Sí. ¿Saben cuál? Sí. Esa. Ah. Dios. Qué bien se siente. O sea que solo necesito... Matar la suficiente cantidad de Enderman. Vienen en por ojos. Dicen por ahí. No veo el otro. ¿Lo has visto, puerco? Es alto y oscuro. ¡Aww! Ese día... Ese día esqueleto tonto. ¿Cómo la ves? Oye, es mucho más divertido... Pelear con escudo. Más divertido, más práctico, más seguro. Son puras bondades, en verdad. En verdad os digo... Sí, bueno. Creo que voy a ir a recoger... Ahora que tengo una Ender Perk... Voy a dejarla en la casa. Por si... Ya saben. Por si... Pásalo... Lo que suele pasar a veces. Oye. No me sació. Ah, es que no me la terminé de comer. Eso fue lo que sucedió. ¿No ven Enderman? No. Voy a cegar un poquito más de caña. Porque, ¿por qué no habríamos de hacerlo si ya está crecida? Necesitamos más papel para agrandar el mapa. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? Díganme. Vamos a recoger comida. Ahorita. Las chuletillas que dejamos en el fuego. Ya son un buen. Voy a dejar Ender Perk. Todo lo valioso aquí. Mis mapas y... Este... Lingotes de... Ajá. La tierra. No sé para qué guardo tierra, pero... Bueno, por si un Enderman hace explotar este changarro y... Tómale, verga. La pólvora. ¿Guardaba pólvora acá? Sí, de hecho. Entonces vamos a ponerla en un solo lugar para no estar ocupando slots de más. ¿Qué más? ¿Qué más? Oh, acá hay otra esmeralda. A ver, vamos organizando este pedo. No está muy organizado, yo lo sé, pero... ¿Qué le vamos a hacer? La Ender Pearl igual la ponemos acá. Junto con el otro ojo de Ender para... ¿Verdad? Ey. ¿Y qué más? Granito. Ok. Bueno. Recojo mis chules. Ah, ya las recogí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tengo más... No tengo suficiente de esto. Voy a liberar otro slot. Así. ¿Y qué más? Ok. Bueno. Parece que es todo. Hagamos un poquito más de papel. Es un poquito más, pero bueno. De algo servirá. Diecinueve. Necesito... Necesito otra de caña. Chale. Oh, no. Acá hay más caña. Perfecto. No mames. No sé lo que tengo. Tengo mucho papel. No contaba con eso. No. ¿Qué estoy haciendo? Estoy redistribuyendo. Ay, qué raro. Qué raro soy para hacer las cosas. Pero sí, ya tengo bastante papel. Bastante papel. No sé si sea suficiente, pero... Supongo que probablemente lo es. No sé. Le tomas a mi paso. Debería... Sería buena idea cosechar toda la caña que se pueda. ¡Órale! Ya creció. ¿Qué pedo? Ah, esto es genial. Un poquito más de papel para mi mapa. Pero antes de salir a explorar, sí tengo que... De hecho, ya. Tengo que cortarle este episodio para ir a... A buscar en ese sitio web donde hay una... ¿Dónde está la selva tropical más cercana para ir a buscar una mansión? ¿Cómo la ven? Bueno. Vence mucho. Yo voy a hacer eso después de cortar esta cañita. Nos vemos luego. ¡Órale! Volvió a crecer. ¡No mames! Crece a lo pendejo. Esta caña. Me encanta. ¿Por qué son de diferentes tonos de verde? ¡Qué raro! ¿Cuenta eso? O sea, es tan sutil que no entiendo para qué puedo hacer. ¿Cuál sea la utilidad en jugabilidad? Jugabilidad es una palabra nueva. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos en el próximo. Los quiero. ¡Bye!